Música Buenos días chicas, bueno mirad, por aquí tengo el desayuno que me voy a hacer una tostadita con un poco de melón y me voy a echar crema de cacahuete mirad, que esto a mi me dura la tira, mirad, me echo un poquito y luego un poquitín de mermelada de fresa que ya estas las tengo por gastar y nada, ahora despertaré a la INI y luego ya se despertará a ver y nos vamos a comprar a Mercadona que nos hace falta de todo así que miedo me da, porque seguro que os oí un montón todo desde que hace vario tiempo que no voy así que venís con nosotros bueno chicas, y ahora lo peor de todo, colocar y colocar, horrible, pero bueno voy a darme prisa voy a llevarle el pan a mi madre para recoger a Inara y hoy vamos a cambiar el día, voy a hacer pasta voy a hacer esta de aquí con bacon y quesito fundido y eso es lo que vamos a comer hoy porque ya es tarde así que es lo que hay, así que eso voy a comer hoy, voy a colocar y luego os enseño bueno chicas, pues nada, son las 9 y pico, las 9 y 20, Abraham se acaba de ir a trabajar que entra de noche ya esta semana y nosotros nos acabamos de bañar, hemos estado esta tarde, la verdad que en la piscina como todas las tardes y no he grabado nada y ando haciendo la cena, mirad, tengo por aquí empanadillas para AINARA con maíz que tengo por aquí y os voy a enseñar lo que voy a hacer ahora yo, que voy a hacer un poquito de picoteo pues la verdad no tengo mucha gana pero bueno, es que tengo tanto sueño que no tengo ni hambre pero bueno, luego me animo y si un poquito de picoteo voy a comer así que eso, ahora os enseño, mirad mirad, como he cogido este pan de cereales este de aquí, ahí se ve mejor no sé que te va a estar, este no lo he probado, he probado al normal lo voy a hacer con unas patatitas alioli y un poquito de paté de este de trufa y arandal que está muy rico mirad, estoy freyendo por ahí las empanadillas AINARA y me echaré unas aceitunitas o un poquito de queso y eso voy a cenar con un yogur mirad, ya vamos a cenar por aquí hay NARA empanadillas sin maíz con peti yogur de estos de pera que no está más lejos y mirad, pues un poquito de picoteo aceitunas, pepinillo que me ha dado por eso ahora dos tostadas de alioli patatas con alioli y dos de paté de frutos rojos y nada, estamos viendo Doraemon por aquí un poquito bueno chicas, pues nada ya son ahora mismo las 11 menos 20 estaba editando un poquito en el ordenador ya hemos cenado y nada voy a sacar pescado para mañana Bran y yo comer porque AINARA le va a dar albóndigo a mi madre así que nosotros vamos a comer eso y nada eso es lo que voy a hacer de comida para mañana así que ahora lo sacaré y me pasaba por aquí pues para despedir el vídeo de hoy porque la verdad es que estoy últimamente yo sé que pues claro, se acerca ya el final ya del embarazo ya sabéis que me toca pues para últimos de septiembre y claro estoy bastante, bastante ya cansada creo yo que también influye la calor influye la anemia no sé pero tengo muchísimo, muchísimo sueño y súper poca fuerza o sea cero fuerza de no apetecerme ni coger la fregona y fijaros que yo limpio todos los días pero es que no me apetece ni moverme así que nada AINARA se ha comido unas palomitas ahora que le han apetecido después de cenar y nada está viendo un poquito la tele y eso nos vamos a subir a acostar ya yo sobre todo porque necesito pues poner los pies en alto también que los tengo súper hinchados como veis ya tarda el pelo en secarse ni cinco minutos y y nada si veo que hace mucha calor ponemos ventilador y a tomar por saco si no entra ahí porque tengo todo abierto y eso que no me quiero enrollar más que muchísimas gracias por estar otro día más con nosotros gracias por vernos no se te olvide suscribirte si aún lo lo has hecho y por supuesto dejárame tu comentario por aquí abajo nos vemos en el próximo vídeo no se te olvide no se te olvide no se te olvide